A ver el pollo que dice Todo el mundo a los manos arriba Ayer la vi pasar después de tanto tiempo Era mi novia la que más quería Y por causa del destino se marchó Supe que se había casado Y se había ido muy lejos del pueblo Dice que para olvidar Quería borrar toditos los recuerdos Pero el mundo es pequeñito Y se fue al carca huele ante el amor Ay cuando la vi Ya no se ha olvidado de muchos besos Venga de nuevo con el pelo suelto Como lo sepa de agradarle a mí Ay se sorprendió Y hasta aquí se caldó de mente mirada Pero al pasado yo vi que se volteaba Y de entendida me tiene mirada Y ahí me pregunto si es feliz que es Quizá me estoy metiendo en contra mía Pero por si yo por todo te hago Saber que yo te estoy queriendo Toda mía Pero por si yo por todo te hago Saber que yo te estoy queriendo Toda mía Y es que ayer cuando te vi cerquita Y que tú también me pedían un beso En esa boca que fue tan mía Tan mía Y ese cuerpo que aún me queda Toda mía En esa boca que fue tan mía Tan mía Y ese cuerpo que aún me queda Toda mía Y ese cuerpo que aún me queda ¡Ah! ¡Saludos! ¡A la feliza al casal que vive! ¡Ah! 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 Ay, Dios. Es el que mata que muestra el camino y es malo de esos desdes. Tambien que es malo lucha contra el corazón. Porque nunca habrá distancia ni revenir que en amor no es. Y cuando el amor es el alma, hay que un lado de los pies a la cabeza Aunque huyas y te toman, ¿a dónde estás de cuánta eres la mujer? Ay, no llames de mí, porque yo estoy en todo tu camino Oye, no canta el aire que respiro, dais que el aroma que tiene tu piel Ay, no llames de mí, que hasta ese tiempo vuelve ya conmigo Que yo te espero con todo el cariño, para adorarte como Luisa Y si tú supieras lo triste que viví con alguien que no amaba de veras Pero por Dios, por Dios te amo, por saber que mi galaxia te falta una reina Pero por Dios, por Dios te amo, saber que mi galaxia te falta una reina Y es que ayer cuando te vi cerquita, y que tus labios me pedían un beso En esa boca que fue tan mía, tan mía Y ese cuerpo que aún me queda todos los días En esa boca que fue tan mía, tan mía Y ese cuerpo que aún me queda todos los días Y ese cuerpo que aún me queda todos los días ¡Gracias, gracias!